¡Suscríbete al canal! Autoexplora Radio, emoción que enciende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dice que explota iPhone 5C en el bolsillo de una niña. ¡Ándale! Así que tengan cuidado. A mediados del 2013, Fanny Schleiter sufrió quemaduras de tercer grado luego de que su Samsung... Pero fíjate, está mal. Aquí dice 5C... Ah, es que está haciendo como la narración de las explosiones. Entonces fíjate que dice que aquí un report sin confirmar afirma que la niña sentó sobre el teléfono, lo que pudo haber roto algún componente interno y ocasionó el fuego. La información todavía es un poquito escueta. Esto fue en Francia. Y bueno, pues hay que tener cuidado con guardarse los teléfonos en sus bolsillos. Claro, pero estos factores son aisladísimos y es un caso muy, muy, muy raro. Pero sí, cuando compras algo siempre viene el disclaimer de las pilas, ¿no? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y si lo haces, ahí están las consecuencias. Exactamente, así que mejor no lo guarden. Yo fíjate que lo guardo en el bolso del saco o en una especie de bolsa para hombres que traigo. Porque se van a usar a joder por no decir con M. Por no usar la palabra con M. ¡Qué buen mashup nos pusiste hoy, Jorgito! Estuvo bueno, sí. ¿Está bien para desear este martes con sabor a lunes? Más bien ya, pues es martes ya. Nos saltamos de lunes. Sí, pero está bien. Garfield estaría feliz. Sí, exacto. Él odiaba, ya me acordé un capítulo, viaja por todo el mundo para escapar del lunes. Claro. Estuviera no me acordaba, pero ahorita que lo dice. Pero bueno, pues hay una noticia. BMW Serie 4 convertible llega a México. Ándele, pues del Serie 4 que ya sabemos que es el Serie 3 de dos puertas. Exactamente. Convertible, favorito de muchos, muy bonito siempre ha sido. Exactamente. Highlander de Toyota revela su nueva cara en México. Qué interesante está esto, ¿no? Y ahora también alguien que presenta una nueva cara será el Ferrari California. Ándale, ya es hora del cambio del California. Y obviamente tenemos los comentarios, las recomendaciones y dónde ver los mejores anuncios de autos del Super Bowl. Exactamente. Ya que el partido estuvo aburridón. Y el medio tiempo peor. Bueno, dicen que estuvo buenísimo. A ti y a mí no nos late esa onda. ¿A poco? Sobre todo de que ídolos como los Red Hot Chili Peppers hagan playback, ¿no? Sí, es cierto. Oye, y fíjate que Carlos Sandoval pregunta que si alguien puede, quizás alguien donde puede comprar algún suplemento alimenticio de ceolita, clinopliolita. No sé si es albur o algo. Yo que sí, no sé, pero según él se siente intoxicado. Ah, pues va a estar buena la fiesta en fin de semana. Exactamente. Yo creo que por eso no bajó a radio, es un poquito intoxicado. El señor Sandoval. Creo que durmió sentado, sí. Así estaba la mañana, mírate. A mí se pone cuando descubre que su alimento tiene carne, se pone así, ya lo he visto, se altera. Pero luego se convulsiona y empieza a sudar frío. Eso te pasa, Sandoval, hablamos de ti así, para que, por no bajar, te ganase la burla. Pues bueno, mi estimado Pachón, te pasa y arrancamos esta emisión de Autoexplora Radio Online. Vámonos. Twitter, Autoexplora MX. Facebook, Autoexplora México. Enciende el motor de tu auto con Autoexplora Radio. Escucha a los expertos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en el 88.1 Radio RDPR. Autoexplora Radio. Emoción que enciende. Autoexplora News. Autoexplora.com. Bueno, ahí estamos respondiendo a Carlos Sandoval. Este, creo que hay un problema ahí grave de lo que hemos platicado. Tos, quiero ver si es para... Para eso. Pero bueno, pues BMW Series 4 convertible llega a México. Como bien dijiste, este es el, pues el reemplazo del Series 3 convertible, dos puertas, que mezclará equipamiento, comportamiento dinámico y grandes posibilidades de personalización para poder hacer frente al Audi A5 convertible, uno de sus, pues más feroces rivales. A nuestro país va a llegar con dos motores. Un cuatro cilindros Twin Power Turbo, que desarrollará, o desarrolla, 245 caballos de fuerza, en las versiones BMW 428i A convertible Luxury Sport y Sportline. Y bueno, el motor seis cilindros en línea, con tecnología también Twin Power Turbo, que entrega 306 caballos de potencia y que es exclusivo para la versión, el 435i A convertible M Sport, que además integra rines de 18 pulgadas, con opción A1 de 19, además de detalles interiores y exteriores distintivos. Ay, ese motor seis en línea Turbo BMW, es una delicia en donde lo pongan. Sí. ¿No? ¿Te acuerdas cuando todavía traía dos turbos? Ahora ya nada más tiene uno que hace la función como de dos. Exactamente, vos sos el Twin Turbo. Twin Power Turbo, nada más. Así es, es uno con las aspas de la turbina movibles, ajustables, que se ajustan para bajas revoluciones y altas revoluciones. Sí. Entonces, desde que BMW empezó a usar los turbos, lo primero que dijeron es, órale, vamos a hacerlo, porque ya es que se negaron muchos años. Sí. Pues lo primero que dijeron es, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Y si vamos a poner turbo en nuestros motores, vamos a eliminar por completo el turbo lag. Y es a lo que se han dedicado desde hace unos años que empezaron ya con, que este fue el primer, es una evolución del primer modelo turbo que hubo en BMW, el 6 en línea. Y la tiraron desde el principio, ¿no? O sea, al primero le dieron al clavo y ya quedó una maravilla este motor, como bien dices. Por eso será de un turbito y un turbote. Y ahora es uno que hace la función de dos. ¿Cuánto crees que esté más o menos? Pues unos 800 mil pesos. Sí, ¿verdad? Mandar por ahí. Sí. Eso es lo que nos falta, el precio, en cuanto nos los den, nosotros se los pasamos. Luego, luego. Acuérdense que todo está actualizado en nuestras redes sociales, Facebook, Auto Explora México, en Twitter, arroba Auto Explora MX, nuestro portal de internet, con todas las noticias, con las pruebas de la revista pasada. Si ustedes prefieren leer en la computadora, o en su iPad, o en esas cosas que en el papel, pues ahí tenemos todo para ustedes. www.autoexplora.com Exactamente. Y esa es la portada, esa es la revista del mes de febrero. Ya está, ahí está la venta. Podemos decir que traemos en exclusiva Aston Martin Vanquish y Gabriel Soto. Así es. Las fans de Gabriel Soto, híjole. Saludos a todas ellas que nos escuchan. Sí, exactamente. A ellas poco les importó el vehículo, como decíamos. Exactamente, pero muchas gracias. La verdad es que se portó excelente, ¿no? Tú que estuviste ahí en la sesión fotográfica. Gabriel, no, sí, Gabriel Soto es un tipazo, es lo que dijeron todos. Ajá. Y pues, ahí está, para todas las fans que lo vean, que lean su entrevista, esto es muy interesante. Me pongo nervioso. Muy sencillota. ¿Sencillota? Muy sencillote él. Ah, carajo. Perdón. Me pongo nervioso, tal vez. Es que sí, Lalo me pone nervioso con sus brazotes. Me pongo nervioso, tal vez. No, muy sencillote, Gabriel. Muy buena onda. Nos contestó todas las preguntas sin choros, sin nada, ya sabes. Directo, como se debe, con la verdad, con sus planes, con los que ya se le cumplieron, con los que quiere hacer, con lo que ha estado haciendo. Exacto. No se pierdan esta entrevista grande en nuestro artículo central de la revista de Febrero de Autoexplora. Exactamente. Pero bueno, pues, esta seguiremos hablando de ella y vamos a la siguiente información. Por favor, mi señor Jorge Gaitán. Twitter, Autoexplora MX. Facebook, Autoexplora México. Enciende el motor de tu auto con Autoexplora Rack. Escucha a los expertos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en el 88.1 Radio RRPL. Autoexplora Radio. Emoción que enciende. Autoexplora News. Autoexplora.com. Ya estamos de regreso en Autoexplora Radio y continuamos con Autoexplora News. Diseñada por Kenji Gondo, Chief Engineer de Toyota, la nueva generación de Highlander denota un exterior estilizado y de mayor aerodinámica. Refleja líneas modernas y fluidas, además de su rediseño frontal y posterior con spoiler trasero y dependiendo de la versión, rines de 18 o 19 pulgadas. Tiene tres filas de asientos que permiten que viajen siete pasajeros y con nuevos compartimentos en los que se pueden guardar laptops, bolsas o tablets. Hacen un interior amplio, cómodo y práctico para toda la familia. Respecto al tren motriz, cuenta con motor 3.5 litros, seis cilindros y transmisión automática secuencial STI. No es STI como el Subaru, es E-C-T-I. Ah, qué bueno que la aclaración me hago. Sí, porque me escuchaba decirlo y si no, STI no, es E-C-T. E-C-T. Con seis velocidades, que es el mismo tren motriz del Toyota Camry. Sí, exactamente. Estará disponible en México en cuatro versiones, LE 473,900, XLE 534,400, Limited Panoramic Roof 600,900 y Limited 619,900 pesos. Excelente, excelente vehículo para toda la familia. De esos pocos que cargan siete y un poco más si llevas cosas además de la familia. Sí. Y no le tienes que andar colgando cosas arriba y atrás. Todavía cabe el equipaje ahí atrás. Todavía, ¿verdad? Casi como una minivan, pero hay mucha gente que no quiere ceder a comprar una minivan, ¿no? Que se sienten ya como así de, ay, no, no. Las minibanes son buenas, pero esta Highlander también lo es, es el típico crossover. Siete personas, toda la familia. Las más equipadas tienen DVD, pantallas, audio independiente. Y hay otras. Para que ustedes puedan ir escuchando su música, papás, mientras los niños van viendo Monster Inc. por catorceava vez. Traen audífonos inalámbricos, eso no interfiere en nada, ¿sí? Los mantienes tranquilos, no están, ya vamos a llegar, papá, ya vamos a llegar, papá. Y tú no tienes que estarte chutando la película otra vez, ¿no? Que si quedas viendo, ¿no? Sí, además. Que es peor, es peor, yo creo que así puede ser la película más emocionante, pero si no la ves... Sí, aunque tenga audio, pero aunque no... Y peor es si no la has visto, ¿no? Así de, oh, nada más la estoy escuchando, es como un audiolibro. Exactamente. Se ve bien, fíjate, trae las calaveras muy similares a la Cherokee, según mi apreciación. Sí, yo lo veo más como de GM, fíjate, esas calaveras. Como que están unificándose, ¿verdad? Otra vez. Sí. Sí, o sea, como que las diferencias de repente nada más lo vas a distinguir casi casi por el logo. Sí, y de hecho sí tiene un perfil muy americano y por americano me estoy refiriendo a todo el continente porque ya todos nos gustan esas cosas por acá también. Ah, sí. Pero tiene un frente bastante atractivo, ¿eh? Bastante elegantón. Oye, y por cierto, hablando de frentes, me estuviste almureando el sábado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué o qué? Cuando dije el platillo, allá de, de, escuché. ¿Cómo crees? O sea, creo que estabas dormido y nada más dije el platillo y así despertaste. Es que hace calor aquí en la cabina. Todos hablando así, ¿cómo crees? Dije, no, a veces es el burro. Quiero decirlo al aire. Sí me di cuenta. Pues fue sin intención la verdad. Es el calor de la cabina. Pero bueno, bastante bonita. Vamos a verla. En fotos ya se ve distinta. Ya cuando la ves en la calle, se ve completamente distinta, ¿no? La imagen. Sí, ya se ve más como de caché, ¿no? Tiene cara como de ratón. Pero enojado. Exactamente, ¿no? Parece ratón. Pero sí, como aventurero o enojado. Exactamente. Ya tenemos las fotos en nuestras redes sociales. Diego ya nos hizo el favor de subir esas fotos. Entonces ya saben, la que más les guste. Twitter, Facebook, directo en el portal. Ahí está toda nuestra información que les estamos diciendo hoy. Como cada día. Ya no supe si es Diego o Santiago, sin albur. Porque su hijo se llama Santiago. Pero como se cortó el cabello, parece que toquenciados. Es como el hermano menor de Diego. Exactamente. El hijo ya no vino a tu papá. Le digo, oye, ¿qué haces? Yo me pregunté por su carnal. Pero sí. Exactamente. Bueno, bueno. Te mandamos un abrazo, mi estimado Diego. Y también fíjate que nos faltó agradecerle al señor Jorge Gaitán que aún cuando viene malito de su pierna o de su pie, sigue aquí al frente del cañón controlando y molestándonos a través de los controles de la cabina de AutoExplora.com. Mira, acá crees, estamos recibiendo un Twitter de Rolls Royce Cars. De cuando el Ghost fue, así dice, Ghost was recently in Mexico City. Directo de allá. Exactamente. Nos viene este Twitter, AutoExplora, arroba AutoExplora MX. Y ahorita lo vamos a retuitear para que vean esa imagen divina que tenemos ahí del archivo fotográfico de AutoExplora. Fue un privilegio manejar un Rolls Royce, eh. Me imagino que sí. Me encantó manejarlo. Fue un día que, de asueto, me he llamado Jorge. No, me acuerdo que se festejaba, estábamos aquí tomando la foto, no había nadie. Nadie en ningún lado. Sí, se pudo manejar el Rolls Royce. Así como nos dejaban manejando a otros papás de chavitos y la vuelta a la cuadra y ya. Exactamente, no maté, no maté. No maté. Ay, ¿ves aquí tiene la foto? Sí, pues es la foto del archivo. No sé si es de Uriel o de Pai, no es esa, pero saludos a los dos, a nuestros grandes fotógrafos. Esta sería para página de Rolls Royce. Claro, ya la adoptaron, así es. Sí, es cierto. Felicidades, Uriel, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolls Royce. Vamos a retuitear, ¿te parece? Claro que sí. Vale, pues. Pues vamos a la siguiente información, mi estimado Esteban y mi estimado Jorge Gaitán. Twitter, Autoexplora MX. Facebook, Autoexplora México. Autoexplora News. Emoción que enciende. Autoexplora News. Autoexplora.com. Bien, aquí llegando. Exactamente. Estamos ahí a la mitad del tapa de tu, tu esta. Bienvenido a Rampier, ahorita se conecta, se pone el micrófono y todo lo demás. Exactamente. Bueno, pues Ferrari presentará el nuevo California en el auto show de Ginebra. Uy, ya no lo imagino. La marca de Maranello enseñó la primera imagen que antecede a la presentación del próximo lavado de cara del California. Ok, no es totalmente nuevo, es nada más un restyling. Que no gustó al principio, no se vendió mucho yo creo, ¿sí? Ay, al final, yo creo que... A mí me gustó. Sí, sí, yo no le veo ningún pero. Yo tampoco. Entendiendo que es un Ferrari de motor delantero, convertible, para pasear más que para correr. No es que no vaya rápido, sino que es para salir a pasear. Exactamente. Para los que les gustan los convertibles. No que se pegue igual que un 458, pero sí es una belleza. Pero sigue siendo un V8 al frente central, con tracción trasera, con todas las cosas de Ferrari. Fue el primero con caja de doble embrague en Ferrari. Sí. Yo no encontraba la palanca, ¿tú crees? Pues que no tiene, tiene botoncita, mi chavo. Sí, pero ¿cómo la arranco? Te lo juro. ¿Dónde se prende? Es lo malo de no tener... Sí, tengo que decirlo. Bueno, pues continuamos con la nota. Una composición simple con rojo escudería de fondo y el nombre F149M responde a la transcripción de Ferrari 149 Modificato. Donde 149 corresponde al código interno del California y en una traducción más que obvia, M de Modificado. El cual será presentado el día 12 de febrero. El nuevo motor que hará vida al California seguirá siendo un bloque con 8 cilindros de 3.8 litros y 2 turbos. Ándale, ahora ya le pusieron turbo cargado. Ya, lo van a meter al correr. Se espera que este deportivo sea capaz de producir más de 550 caballos. Es decir, alrededor de un 10% más de lo que el original desarrollaba, que eran 489. Aquí estoy buscando la palanca, mira. Ahí está teniendo una foto de Lalo en el que está ya subido en el Ferrari California. Y no sé, ojalá fuera un video para ver cuánto se tardó en arrancarlo. Ay, mira un 308 GTS. Este es el papá de Benito Guerra. Así es. Exactamente. Padrísimo. Sí, padrísimo. Sí. Contento yo. Qué chavo te ves ahí, mano. Pues más bien estoy rasurado, ¿eh? Me fue tanto, yo creo. Y estaba más Belonzón, mira. Sí. Ahí todavía echaba mis buenos cigarros. Pero bueno, pues una belleza de seguro. O sea, el California no tiene, tampoco a mi gusto no tiene problema. Y este, bueno, pues va a salir aún mucho mejor. A mí me encantó el California. Por eso, sabiendo que es el Ferrari para pasear, hay que aprovecharlo, hay que admirarlo por lo que es. Y todo este sistema del toldo eléctrico y cómo se dobla, todo un show hace para doblarse y desdoblarse. Exactamente. Y bueno, pues ahí está el motor. No es lo más cómodo para cuatro personas. No, para dos. Todos los Ferraris tienen que ser para dos personas. No es como un cuatro porte, por ejemplo. No, bueno. Que ese sí es cómodo. Este no es realmente para dos. No más. Todos los Ferraris deben ser para dos personas, aunque algunos les pongan la denominación de dos más dos. Sí, tiene una banca atrás. Pero es para tu maleta. Sí. ¿Sabes? Es para la bolsa de tu mujer, no para alguien más. Es que los Porsche traen como asientos atrás. Es para que paguen menos impuestos en Europa. Yo no sabía. Pero me dicen que por eso le ponen esas imitaciones de asientos. Estrían diez, cuatro personas. Que en realidad no cabe nadie. Yo creo que un niño y un niño. Dos niños sin silla, que es muy peligroso traerlos sin sillas. Le ganó dos centímetros. Hace años que probé el 911 Carrera Convertible. Sí, una amiga sí se alcanzó a subir atrás. Sí, pero cuánto me dio a tu amiga. Chaparrita. Sí. Y flaquita, yo creo. Sí, ¿no? Y de hecho tuvo que brincarle ya con el tolo descapotado. Porque si no... Y de ladito, yo creo. Sí, sí, claro, claro. Estaba incomodísima. Lo bueno es que nos fue un paseíto de 15 minutos. Que no teníamos que llegar realmente a ningún lado. Pero es el chiste de los convertibles. Además, lo que siempre te he dicho, Lalito. Es el me llevas a mi casa, no cabes. ¿No? Exactamente. Así ya tienes un coche más individual. Sí me gustaría, pero... Pero solo caemos dos. Exactamente. Sí, o si no, comparte un gran marquis, ¿no? Para que iba todo el mundo. Sí, exactamente. O ya, una Highlander, por ejemplo. Sí. Que le caben siete personas. De hecho, aquí está mi camioneta. Fíjate, para acá es como el consumo del combustible. Era algo que no me importaba en ese entonces. Aquí está una... No serías norteño. Mira, una sonora. Claro. Yo soy una sonora. Y en eso andaba todos los días, pero bueno. No serías norteño, sino Lalito. Exactamente. Pero bueno, ya. Son otros tiempos y traigo un coche más pequeño. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos ya con los comentarios del Super Bowl. Del Super Domingo. Vamos y venimos. Enciende el motor de tu auto con AutoExplora. Escucha a los expertos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en el 88.1 Radio Red TV. AutoExplora Radio. Emoción que enciende. AutoExplora News. AutoExplora.com Y bueno, el Super Bowl se ha distinguido por ser una excelente vitrina para que los creativos de la publicidad demuestren su talento a la hora de crear comerciales. Las marcas de auto se han demostrado, se han mostrado, perdón, muy entusiastas ante este evento. Perdón. Y no han escatimado en el presupuesto de la creación de sus anuncios. Cada 30 segundos costó 4 millones de dólares. Imagínate cuánto nos saldría este programa durante el Super Bowl. No, imagínate. Y sí estábamos sentados, fíjate, nada más que descansamos. Empezaba todo eso para transmitir en el Super Bowl, pero dijeron, no, ¿sabes qué? Ni los van a pelar a ustedes. Que hubiéramos estado más entretenidos que el partido, ¿verdad? Yo lo digo como fan de ese deporte. Tú eres súper fan. Súper fan. Y ganaron los buenos al final. Yo desde el principio de la temporada debo jactarme que dije que Seattle se lo llevaba este año. Yo dije que Denver, fíjate, pensé que Denver estaba seguro. Y se lo llevaron, pero fue tan fácil que fue un poco ridículo. Sí, no tenía nada que hacer ahí Denver, ¿eh? O sea, estuvo bastante terrible. No, no llegaron a jugar. Parece que eran los broncos que le regalaron a Homero Simpson, ¿te acuerdas? ¡Ah, de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdió en 47 horas. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, 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 era. Eran esos broncos de Denver. Lo bueno que tú seas fanático de los Simpsons, porque fue a Sandoval que me está escuchando. No, no sé nada de eso, no sé. Si no es Top Gear, no es como a ver en el Super Bowl, ya lo habíamos perdido a Sandoval. Sí, güey. Ya dejan los Simpsons. Exactamente. Hay uno de Top Gear que creo que se desilusionó, fíjate. Sí, también posteo que el primer capítulo de Top Gear, que fue otro gran estreno que hubo ayer, se juntaron muchas cosas, dice que fue, estuvo, eh. Pero ya escuché una segunda opinión que estuvo mejor de lo que Sandoval parece decir que estuvo. Es que se ha vuelto muy estricto Sandoval. Sí, sí, pero bueno. Bueno. Tenemos unos ejemplos de algunos de los que parecen ser mejores de los anuncios que se transjeron el domingo. El de Audi, el de Chevrolet del romance, los villanos británicos de Jaguar, está excelente. Y de Chrysler, obviamente, con la aparición de Bob Dylan. Tenemos el link para cada uno de estos videos en nuestras redes sociales. Ahí están en Facebook. Ahorita mismo los voy a buscar, fíjate. Para que pierdan el tiempo mientras trabajan, pero no les digan que es por nuestra culpa sus jefes. Exactamente. No digan que nosotros tuvimos la culpa, ya van a estar aquí en las redes sociales. Y ahí están los links. A ver, vamos a ver el de Jaguar, le puse como favorito, porque a ver qué tal. Está buenísimo, es Ben Kingsley, es el que hace de Loki en Thor, no conozco su nombre. Ah, sí, 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 cómo no, aquí está. Ah, de veras, y también sale el peloncito este. Que siempre salen las películas de Guy Ritchie. Exactamente. Bueno, en lo que Lalo ve el comercial, esas son nuestras noticias por hoy. Ahí está para que ustedes los disfruten también. Y es el Jaguar Coupé en color blanco. Es el Jaguar Type Coupé, así es. Es el Jaguar Type Coupé en blanco. En serio, véanlo, se van a entretener, está muy padre. Ahorita terminando esto, me los chuto todos. Claro, pero no digan, no rajen con los jefes ahí arriba, por favor. Exactamente, tengo 10 minutos antes de subir a la. Lo bueno es que cuestan 30 minutos, digo, que a ti no te cuestan nada y que solo duran 30 segundos. Ah, sí, porque si se costaría lo iba a pagar, eh. No, no. Disculpe, que si no hablamos. No, ustedes no tienen que pagar nada para ver los links en nuestras redes. Es como cuando te quedan en Sky, ¿no? Un rato de la película. Ajá, los precios. Yo pensé que así lo tengo por evento normal, hombre. No, me hablé en todo el Sky y puse, y de repente, plum, si quieres seguir viendo, paga. Te dejan la vida en 5 o 10 minutos. Pero bueno, hay que ser honestos en esta vida, señores. Así es. ¿Quién no ve Gold? No, eso ya. Next. Otro de los memes de esas cosas en el año nocturno. De hecho, dicen que el Super Bowl lo pasaron a las 12 en Golden por la... Ajá, que fue así. Es uno de los memes divertidos. Así es, también otro de los memes fue de Pedrito Fernández y Diego Verzaguer en el medio tiempo. Sí, también Bruno Mardo, sé qué hace ahí, pero... No, bueno, es ídolo de muchos. Tú y yo ya no contamos, porque ya sí, ya tenemos más de 30 y tantos. Entonces ya no podemos apreciar esa música que hace él. No dudo que habrá algunos cuarentones que las bailaron todas. ¿Sabes qué? Las tres que tocamos son las tres que también conozco. Porque son las que sonaron por todos lados. No, no soy fanático. Ya antes estuvo Madonna, que tampoco soy fanático, pero sí es una mujer que ha hecho historia. Sí, pero ¿no te parece bajísimo de un artista de ese nivel hacer playback? Sí. A mí es lo que me choca. Sí, el Red Hot Chili Peppers hizo playback. Y Madonna también. También hizo Madonna. Beyoncé no la vi, la verdad. Beyoncé no lo sé. Yo aprovecho el medio tiempo para ir a hacer cualquier cosa. No sé si... Es lo que menos me interesa del partido. A lo mejor la sonorización del lugar, a lo mejor no se presta. Es el Super Bowl, a lo seguro tenían las mejores bocinas del mundo. Sí, exactamente. Si te fuero solo, escuchas. Si en el Azteca lo escuchas. Si en el Palacio de los Deportes escuchas. Lo redijo Chili Peppers en vivo bien. Que aquí no, tiene razón. No tienen pretexto. No tienen pretexto artistas de esta categoría. Oye, ¿y cobran? Sí, mucho. Sí, y mucho. Yo pensé que era como gratis por la gran vitrina que tienen con Super Bowl. No, no. Pepsi son los que les pagan a los artistas de medio tiempo. Órale, o sea, que decían quién va y quién no. Ah, buen dato. Fíjate, no sabía quién decidía al final del día quién iba. Así es. Pepsi es el que organiza todo el show. Ellos se hacen responsables de todo. De cada bocina, cable, foquito y todo lo que se presenta. Pues tache para Pepsi en este año también. Eso es personal. Si usted lo disfrutó, qué bueno. Exactamente. Sí, qué padre. No al menos esos 15 minutos que tuvieron que alguien festejó algo. Porque todo el partido fue llorar. Sí, a medio tiempo empezó 22-0. Rapidísimo se puso 29-0. Y ahí fue cuando la gente ya empezó a cambiarla. Siempre en domingo. Yo sé qué cosa. No, Vampiro. Estamos hablando de los comercios. Es que Vampiro pregunta si es... Estamos hablando de tendencias y actualidad, Vampiro, por favor. Exactamente. Los comerciales de autos que pasan en el Vampiro. En el Super Bowl. Bueno, pues así. ¡Vámonos! Vámonos hasta mañana. El próximo Super Bowl falta un año. Para escucharnos a nosotros faltan 24 horas. Exactamente. Ahí está el ser Vampiro. Hoy no tiene programa. No, ¿verdad? No. No, pero ya es de americano. Ya es americano, dice. Los de coches ya no. Los de coches ya no. Permiso. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de fútbol americano otra hora, por favor. Que estén muy bien. Que hayan disfrutado su puente. Sigan manejando con cuidado. Y esperen el próximo fin de semana. Oiga, y si todo se tape, se la boca, por favor. Sí, también se tornuda, por favor. No deje ahí la brisa volando. Que hay influencia y esas cosas. Exactamente. Vámonos. Muchas gracias, Jorge Caitán. Gracias, Dieguito Urrieta. Les mandamos un abrazo a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Saludos a Oscar y a Carlos que están ahí arriba trabajando. A Oscar y a Carlos que están ahí andole en joda. Bueno, pues hasta mañana. Adiós. Enciende el motor de tu auto con AutoExploraRack. AutoExplora.com AutoExplora.com presentó AutoExplora Radio Online Pasión y experiencia al volante AutoExplora.com 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 Gracias por ver el video.